Me parece que es un guion muy inteligente, con un humor diferente. ¿Qué pudo madre cocker spani le está pasando aquí? Es divertido, pero fue muy exigente también. Le tengo mucho respeto y admiración a todos los actores de doblaje que lo hacen. ¿Pero dónde encuentro uno? ¡Sáquese de aquí! ¿Quién puso esto? El émico es una gatita muy tierna que recibe con mucho amor al perro samurai, a pesar de que no se pone bien la espada. ¡Haz algo, por favor! Me parece que tiene muchas cosas muy bonitas esta peli. ¡Ay, mamá! ¡Acabemos con esto!